Hola, este es otro programa de Movimiento Repelíneo Uniforme de Aplicación a la Física. Tengo dos móviles que se mueven en el plano, uno tiene la posición dada por el punto x1, el vector x1, xy, son dos coordenadas y esta es su ecuación al área, esta es la velocidad y esta es la posición para t igual a cero, cuando t vale cero este término desaparece y me queda menos 13, 31 como posición para t igual a cero. Muy bien, hay otro móvil que tiene también una velocidad uniforme, que no la conozco, va a ser un vector de dos componentes y una posición inicial que la vamos a sacar de esta tabla. Lo que a mi me dicen es que tengo que hallar esta velocidad, esa es mi incógnita, como vector, la velocidad del móvil 2 y ver como son las trayectorias del móvil 1 y del móvil 2, son rectas, pero que posición relativa. Esto se resuelve con conceptos de ecuación de la recta en el plano, así que no hay nada del otro mundo acá. Lo primero que yo me voy a plantear en este es, yo quiero calcular la velocidad, sé que para cero tiene posición 1, 3, o sea que x2 inicial, vamos a hacerlo así, vamos a reemplazar esto en esta ecuación. Esta posición, que es 1, 3, es igual a cero por la velocidad 2, que es mi incógnita, más la posición x2, 0, que tampoco la hace, x2, 0. Conclusión, esto desaparece, la posición 1, 3, es la posición del móvil 2 en tiempo cero. Era medio obvio, lo estaba diciendo acá. O sea que esta ecuación queda, x2 igual a tiempo por velocidad 2, más 1, 3. Hasta ahí nada del otro mundo. Ahora voy a buscar este punto y reemplazando ese punto acá y el tiempo igual a 7, voy a poder despejar esto. Ahora lo que yo sé es que esto es igual a x1 para t igual a 7. Entonces, para t igual a 7, ¿cuánto me da x1? tengo 7 por 3, menos 1, más menos 13,31. Me queda 21 menos 7, más menos 13,31. Y esto da 21 menos 7,31,24. ¿Sí? Ese dato es lo que necesito acá. Lo voy a borrar y voy a poner así. 8,24. ¿Sí? Muy bien. Ya con esto puedo resolver porque x2 es 8,24 igual a 7 por la velocidad incógnita más 1,3. Ahora voy a despejar esto. Resto en ambos miembros 1,3. Me queda 7,24 que nos trae 21, 7 por velocidad 2. Esto se cancela con esto. Y ahora multiplico ambos miembros por un séptimo. Y me queda un séptimo por 7,21 es igual a velocidad 2. Multiplicando este escalar por este vector me queda 1,3. Esa es la velocidad 2 que tenía como incógnita. Entonces, la velocidad 1 es esto que acompaña acá al parámetro t. 3, menos 1. La velocidad 2 es esta que calcule acá que acompaña a t. 1,3. Bueno, ahí ya tengo la solución. Me preguntan si, cuál es la dirección, perdón, ¿cómo son las trayectorias? Las trayectorias son rectas. ¿Sí? Son movimientos rectilíneos y además con velocidad de módulo constante. Esta tiene una trayectoria, supongamos así, y esta otra, ahí. Forman 90 grados y ya hemos hablado muchas veces de eso. Si la velocidad 1, producto de escala por la velocidad 2, me da 0, o sea, si 3 menos 1, producto punto, por 1,3, me da 0, B1 es perpendicular a B2. Hablamos siempre de vectores. No hablamos acá del módulo de la velocidad. Igual tiene el mismo módulo porque tienen valores de componentes similares. Bueno, ahí se acabó el problema. No hay mucho más para decir de este.